El Consejo Permanente de la OEA 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 Ha sido comisionada en dos comisiones de la verdad, Perú e Isla Salomón Consultora en otros cinco procesos de transición, Colombia, Yemen, Libia, Sirilán y Turia Y participaba en varias más Integró la mesa de diálogo de la OEA en el retorno a la democracia en Perú En representación de la sociedad civil Presidió el Consejo de Reparaciones del Estado peruano Que elaboró el registro único de víctimas en el 2006 y el 2014 Ha ocupado posiciones en varios organismos de derechos humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú, Amir Tiendas Internacional y otros Claudia Paz y Paz es doctora en Derechos Penales y Derechos Humanos Por la Universidad de Salamanca, España Académica, jueza, litigante Trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia en Guatemala Fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala desde el 2010 al 2014 Trabajó para la CIDH formando parte del Grupo Interdisciplinario de Expercios Independientes de la IOSINAPA, México Fue secretario de la Secretaría Internacional de la OEA Pablo Varentes, abogado de la Universidad de Buenos Aires Magíster en jurisdicción penal internacional Es fiscal federal en Argentina y trabaja desde hace casi 20 años en causas por crímenes contra la humanidad Fue coordinador de la Unidad Fiscal de la Comisión y Siguimiento de Causas por violaciones a los derechos humanos Durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación Y desde el 2014 está a cargo de la unidad especializada en casos de apropiación de niños Durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación Y actualmente está en uso de licencias La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la OEA Habían alcanzado la anuncia del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional Sobre los hechos de violencia que han ocurrido desde el 18 de abril en este país Mediante un acuerdo firmado el 30 de mayo pasado El GIEI tendrá, entre otras atribuciones, la de analizar técnicamente las líneas de investigación Y hacer recomendaciones de acciones respecto a los distintos niveles de responsabilidad jurídica Analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación Y si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables Y es en el caso recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados El grupo tendrá garantías de autonomía e independencia Así como acceso a los expedientes de investigación y de seguridad para realizar su trabajo Voy a dejar ahora darle la palabra a los representantes del GIEI Sí, buenos días a todas y a todos Me complace darle turno a un breve comunicado Es nuestro primer comunicado Y a partir de ahí estamos en este país para poder apoyar realmente las necesidades que las faltan y acordar Comunicado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI para Nicaragua continúa su instalación en el país el día 2 de julio de 2018 El día 2 de julio pasado nos instalamos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI para Nicaragua Respondiendo al acuerdo celebrado el pasado 30 de mar Entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americano, OEA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH Y el Gobierno de Nicaragua para apoyar la investigación de los hechos de violencias acaecidos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 30 de mayo Tal como ha sido contado por las partes El mandato es de 6 meses con posibilidad de prórroga En el primer día de trabajo hemos iniciado el análisis de nuestro mandato La organización interna, los recursos, los aspectos logísticos y demás necesidades para llevar adelante nuestra mandato Nuestro mandato tiene dos aspectos fundamentales El primero, referido al apoyo a la investigación de los hechos de violencia Y el segundo, recomendar las acciones que deben implementarse Para brindar la atención y declaración integral necesaria a las víctimas y a las familias Para el cumplimiento de estos objetivos, el Estado se comprometió en el acuerdo A garantizar al G.I. el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público El acceso a la información pública, las instalaciones, infraestructuras, recursos y medios necesarios Y la seguridad para realizar nuestro trabajo En virtud de lo anterior, en el día de ayer hemos ya solicitado formalmente a las autoridades pertinentes La entrega de la documentación básica e imprescindible para el inicio de nuestro trabajo Nuestro compromiso es con las víctimas Frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad Más allá de quienes sean los superpercadores El acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición El día de hoy iniciaremos reuniones con víctimas y familiares El G.I. irá informando periódicamente sobre el desarrollo de su labor Muchas gracias y abrimos un espacio de preguntas Muy bien, vamos a ver algunas preguntas Antes queremos aprovechar la oportunidad para agradecer El apoyo recibido por parte del secretario general de la OEA, Luis Amaro Por parte, la propia novencia en el Estado Pero también al consejo, su papá, la mesa de diálogo Las personas que han ayudado a solicitar y a comenzar La importante instalación del funcionamiento de este grupo de investigaciones Que a partir de hoy, de ahí en verdad, empezó a trabajar acá en el canal Nosotros tenemos el primer bloque de preguntas La Lila está aquí, la Lila está coordenando las solicitudes de preguntas El primer bloque de tres preguntas para que los miembros del CA o la comisionaria de la Puebla Por favor, se identifiquen Buenas tardes, de aquí se ha abierto en el 100% de noticias Para el grupo de expertos Ustedes hablan de autonomía e independencia para evitar los crímenes que se han cometido en Nicaragua ¿De qué documentos van a echar manos? Porque sabemos de que se ha señalado en reiteradas ocasiones Que los peritajes que ha hecho tanto Medicina Legal como la Policía Nacional En algunos casos, hay información que ha sido manipulada Entonces, ustedes van a hacer sus propios peritajes Sin echar manos de lo que ya hizo la Policía Nacional Segunda pregunta Buenos días, triste el número de Canal 12 Un equipo de nosotros, de Noticias 12, hoy por la mañana Realizó un recorrido por el chipote Las madres que se encuentran ahí afuera Les informaban que los jóvenes activistas de Matagalpa Fueron trasladados a Cera Modelo El proceso aún no ha iniciado judicial Y queremos saber si ustedes tienen información De por qué estos jóvenes fueron trasladados a Cera Modelo Hacia la Modelo, perdón Buenos días, Eduardo Navarro Del sitio digital Artículo 66 La pregunta es la siguiente ¿Cómo garantizar como GIEI Que se cumplan las recomendaciones que dio la CIS De desastre de los paramilitares? Y luego, ¿cómo están ustedes haciendo para garantizar Que no continúen los ataques? En este momento, por ejemplo Nos están informando que hay ataques contra el tránsito de la Trinidad del Estelí Es decir, ¿qué acciones están tomando? No solo para documentar las acciones que el Estado está haciendo Contra los manifestantes, sino para detenerlas Muy bien, entonces Es importante que se sienta que nosotros No tenemos la oportunidad de sustituir A las autoridades del Estado Todas aquellas medidas que el Estado Para lo cual el Estado sea competente Como la investigación y los peritajes Nosotros no podemos sustituir Nosotros estamos aquí para apoyar Las investigaciones que se realicen Medir límites de acción En caso de que veamos deficiencias Con peritajes Y podemos sugerir que está real Que vuelvan a ser Etcétera Pero tiene que quedar claro que nosotros no sustituimos A las autoridades del Estado Sino que venimos a apoyar Las investigaciones A señalar en todo caso insuficiencias O líneas de acción Que veamos necesarias Sí Una Solo Y reiterar siempre Porque hice la pregunta El tema de Lo de la Precisamente lo de la Policía Nacional Porque se ha señalado Que es la Policía Nacional Quien ha atentado Ha atentado Contra los nicaragüenses Y estos mismos paramilitares Y cómo puede este órgano Que ha sido señalado De quitarle y arrebatarle la vida A este nicaragüense Investigarse a sí mismo Sí, quizás reiterar Una de las frases Con las que usted inició su pregunta Una de las palabras Y es el concepto de independencia Creo que este es uno de los valores más importantes De un grupo interdisciplinario De expertos Y de clientes Porque nosotros vamos a realizar nuestro trabajo Que está enfocado en dos líneas muy importantes Uno es coadyuvar con las investigaciones Analizar si se está utilizando las figuras jurídicas adecuadas Si se está investigando a todos los responsables Si las pruebas que se están diligenciando Son las pruebas pertinentes Para el establecimiento de estos casos Y otra parte del mandato Es enfocado a las víctimas y la reparación Y eso lo vamos a hacer como grupo Con acceso a todas las fuentes abiertas de información Así está establecido en el acuerdo Que se suscribieron las partes Y la única guía que nosotros vamos a tener Para recomendar nuevas líneas de investigación Es la información que nosotros obtengamos De estas fuentes abiertas El análisis que realicemos Y los estándares internacionales Para una investigación adecuada De este tipo de hechos En relación a las posibilidades Que tiene nuestro grupo De parar o desarmar A los agresores No es nuestra competencia Eso acaba totalmente Nuestro mandato es muy preciso Que es el coadyuvar A cómo se está Llegando los procesos de justicia Sin embargo Tenemos la esperanza La expectativa Que si es que logramos Llamar la atención O precisar más Estos procesos de justicia Puedan tener un impacto En la violencia Pero no es nuestra función Y en común orientalidad A su vez También el mecanismo de seguimiento Que fue referido por parte De la Comisión de Anuncio En el inicio Que también está trabajando En el país A su vez También tiene Su competencia De acompañar Las labores De la Comisión De Justicia Que fue la Comisión Instalada por parte De la mesa de diálogo Para implementar Las medidas De desmobilización Y que tenga El objetivo De evitar Nuevos ataques Sobre detenerlos Sin perjuicio De la responsabilidad De las autoridades estatales Sobre el tratado De los chicos A la cárcel En el modelo Nosotros vimos Información por redes Estamos verificando Información Sin perjuicio Lo cual Nosotros ya teníamos Una decisión Que a través del MECENI Vamos a pedir Una visita oficial A la cárcel En el próximo día A la modelo Vamos a un bloque De tres nuevas preguntas Buenos días Buenas tardes Patria Riva De Cana 10 Precisamente Porque se ha perdido La confianza En las diferentes Instrucciones De la población Ayer Vamos a hacer Ecos De las inquietudes Después de las visitas Que realizaron A la dirección De auxilio judicial Lo conocido como El Chicote Había mucha sorpresa Porque después De las entrevistas Cuando he tenido No hubo denuncia De tortura Cuando conocemos De tantos casos Que si la hay Entonces La población Se pregunta Qué garantía O qué certeza Hay Que quienes Entrevitaron Realmente Son detenidos Allí En el Chicote En las protestas En las diferentes situaciones Y la otra es Nos interesa saber Qué seguimiento Se le está dando A los casos De desaparecidos Segunda pregunta Alfredo Rosalina ¿Cómo van a coordinarse Con los organismos De derechos humanos Del país Para la verificación De las denuncias? Elisabeth Reyes Periodista de VoxTV El día de hoy La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Registró un informe De trescientas Nueve personas muertas Desde el veinticinco De junio Hasta esta fecha Será suficiente Dos meses Seis meses Lo que ustedes Van a estar acá Será suficiente De esos seis meses Para que ustedes Puedan recopilar Todo lo sucedido Y todas esas muertes Acá en el país Y además También en ese informe Se hablaba acerca De la habilitación Por parte del gobierno De algunas cárceles Como lo es El Coyotepe Ustedes podrán visitar Este tipo de cárceles Durante su asistencia Acá en Nicaragua Y esos seis meses ¿Podrán ser suficientes Para recopilar La información De todo lo que ha sucedido Tras esta crisis sociopolítica Que aquí está Gracias Muy bien Muchas gracias En relación a la visita Que realizamos Llega El equipo de Mercedes Había entrevistado El día previo Con las madres De varios de los detenidos Nosotros vivíamos Con una lista De nombres Y por lo tanto Al llegar a este voto Nosotros pedimos Entrevistarnos Con esa lista De nombres Y por lo tanto De acuerdo A los testimonios A mí no me da Ninguna duda Que quienes entrevistamos Son las personas Que entrevistamos Y luego el equipo De la Secretaría De la Salida Además Se reunió con las madres Para informarles Las entrevistas Que tuvimos Con cada una De las personas Que lograron Incidir sus testimonios Ahora Durante nuestra Visita Nosotros pudimos Recorrer las instalaciones Además Y pudimos observar Cuáles eran Las condiciones De detención Y terminada la visita Sostumimos una reunión Con las autoridades De recinto Y efectivamente Le solicitamos Un conjunto de medidas Administrativas Para mejorar Las condiciones De detención Solicitamos un conjunto De medidas Para garantizar El trato digno En ese sentido Nosotros le planteamos Formalmente A las autoridades Tomar medidas Para el acceso A las familias Para atención De salud De salud Medicamente Para poder Acceder A la luz Del día Para poder Acceder A vestimentes Higiene Y buen trato También Me enfrentamos Nuestra profunda Preocupación Con la existencia De menores De edad En ese recinto Nos entrevistamos Con ellos Nos dio mucha alegría Que al final del día Uno de esos muchachos De 14 años Fue liberado Nos sigue preocupando La situación De dos muchachos Uno de 16 Y otro de 17 Que siguen Estando ahí Nosotros pudimos Observar Y tener información Que algunas personas Llevan largos Periodos de detención En un recinto Que efectivamente Es un recinto Transitorio Y esa es una situación Que nos preocupa Y se quisimos ver A las autoridades Como también La situación De algunos De los detenidos Que están en situación De aislamiento Que están solo En la celda Y no nos parece Que es una Constitución digna De tenerlo aislado Y también lo hicimos ver Y por último Si en algunos casos Recibimos información De algunos Que manifestaban heridas Y dirían Que fueron proferidas Al momento De la detención Cuando fueron detenidos Sí, buenas tardes No estamos Pero no desde No estamos Al momento Faltan Sí Para ser Respondidas Sí Sí Para Un poco Contestar En relación Con la combinación Con las Organizaciones De la sociedad Civil Nosotros A partir de Que nos hemos Instalado Y hemos Establecido Ya reuniones Esta tarde Vamos a Atenernos De todas De todas Las partes De todas Las víctimas En relación A los hechos Porque eso No va a permitir A nosotros Justamente Ver cómo El Estado Ha Investigado Estos hechos No va a permitir Sin duda Poder hacer Las recomendaciones Precisos A las Investigaciones Del Ministerio Público Para que De alguna Manera Tenga Un Efecto Que todos Nosotros Queremos Que es La reparación El reconocimiento De la vulneración De los derechos Y en definitiva De la aplicación De la justicia Esto está Por lo tanto Vamos a recibir Estamos abiertos A recibir Todas Información Y Hacemos También Un llamado A Las Organizaciones De la Interve Entregarnos De facilitar Nuestra Documentación Que se ha Recibido En el asunto Del tiempo De los seis Meses Si es poco O mucho O no Eso Dependerá De las partes De los otros Estados Refrido Con un acuerdo De las partes Que estableció Un primer Aumento De seis Meses Prologa Dependerá Evidentemente Del volumen Del resultado También Nuestro De cómo Estamos Aversando El trabajo Eso se pondrá Y la parte Discutirá Efectualmente Más adelante Las modalidades Que consideren Más pertinentes Para El efecto Preciso Que uno Quiere O sea Lo que queremos Y las partes Lo que han querido De alguna manera Es Que la presencia Nuestra Sea Ayudadora Cuadruvante De Las Investigaciones Que realmente Las investigaciones Lleguen A donde Tienen que Llegar Sin importar Repito Los perpetradores También Creo que Tendríamos que Ser Bastante En el periodo Es muy importante Señalar El periodo En el cual El GIE Y aquí También hay que Diferenciar El GIE El GIE Está llamado Para cubrir Un periodo Determinado El 18 de abril Al 30 de mayo Seamos Claro Por ahora Esto es Digamos El mandato Temporal Que tiene El GIE Eso fue acordado Por las partes Nosotros vamos A analizar Lo que ha sucedido Y estos casos En esta fecha Temporal Después La parte Toma una Provisión Será Otra decisión Pero también Hay que Encargar Cuál es La función Del Deseo Más Claramente Y para La función No Porque No podemos Dar Un lugar De Concluirnos Porque Si no Después Las Afectativas De Cada Actor Legítima Evidentemente Puede Encontrarse Con Mensajes Que Tal vez No Nosotros Estamos Aquí Por seis Meses Para Investigar Los Hechos Violentos Ocurridos Del 18 A 30 Penal 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 Yo quiero Aprovechar La pregunta De si vamos A coordinar O consultar Con los Organizados De derechos Humanos Para Alcanzarles Que También En la En la propuesta Que tengamos Que hacer Al estado Nicaragüense Sobre Reparaciones Tenemos También Pensado Que Entendemos Que es Reunirnos Y Recibir Directamente Las propuestas De las propias Víctimas Y sus Familiares O sea También Para el tema De la propuesta De un plan Integral De reparaciones Haremos Haremos Reuniones De consulta Mucho La preocupación Que tenemos Casi La mayoría De los Periodistas Y aquí No hay Seguridad Para ningún Periodista Independiente Usted puede Ver No hay Medios Oficialistas Aquí Porque no Quieren Darse cuenta Del trabajo Que ustedes Están Regresando Así que Yo creo Que como Periodista Y Depresores Derechos Humanos Debe Poner Un poco Más De Detención Porque No sé Cuánto Más Necesita Usted Para Realmente Poner En Evidencia Lo que Está Haciendo Lo que Haciendo De De Haciendo En Rosales De La Coordenadora Universitaria De Democracia La Justicia Y Quierda Puntar Sobre Dos Cosas Uno Sobre Qué Tipo De Decidimiento De Haciendo De Los Estudiantes A Sincerados Y A Otros Territorios Que Han Se Afectado Hoy En Acres Acá De Por E Cuarenta Que Se Dirigian A La De Y La Pregunta Está Dirigida Al Caso De Brandon Lo In Gretel Slate Dos Góvenes Afrocaribeños Que Viven En Situaciones Precarias Que Viven En Situaciones Precarias En Blufy Y Que Se En Managua Y Han Pasado Subjudicial Y Se En Acá Se Está Modelo Y Brandon Tienen Además Una Vida En El López También Podría Darle En Este Caso Particular Y Significativo Que Buenas Tarde Con Respeto Al Tema De Los Paracelitares En El País Tienen Previsto Realizar Un Encuentro Con El Gobierno Nicaragua Para Plantear Este Problema Que A Miles De Nicaragüenses Muchas Gracias Primero A Paráles Un Más El Grupo De Expertos Obtenen Un Mandato Con Dos Objetivos Centrales Coadyuvar Y Apoyar En Las Investigaciones De Los Hechos De Violencia En 18 De Abril Y 30 De Mayo Y Asimismo Apoyar En Desarrollo Con Plan De Reparación Integral A Las Víctimas Este Es Es El Objetivo De Fiel Los Cuatro Expertos Van De Cruzarse Para Estas Funciones Y Ahora Están Desarrollando Su Plan Próximos Seis Meses Con Este Objetivo A Subir El Mecanismo Especial En Seguimiento Para Nicaragua En El Rojo De Monitorar La Situación De Violaciones Del Presente Las Cotas Están En Marcha Para Seguir Denunciando Y Documentando Las Violaciones También Hacer Seguimiento De La Implementación De Las Medidas De Protección Que La Comisión Ha Otorgado Para Grupos De Personas Donde Verificación De Seguridad Y También Aportar Procesos De Fortalecimiento Capacitación Y Apoio Para Las Organizaciones De La Sociedad Subir Materia De Difusión De Estándares Internacionales De Protección A Los Derechos Humanos Así Que Los Temas Actuales Que Tienen Que En Funcionamento La Situación De Los Estudiantes Hoy Siguen Atrinchilados Otros Temas Que Pasan En Día Día El Sigue Con Su Atención También Va a Mantener Dentro Del País Un Equipo Própico Permanente En Terreno Hasta Que La Situación Así Lo Requiere Para Canalizar Todas Las Denuncias Y Asimismo Establecer Comunicaciones Formales Del Estado Para Solicitar Que Se Tomen Las Dedidas Necesarias Para Dar La Continuidad Y También Para Seguir Con Reafirmar Su Dever De Protección A Sus Ciudadanos Sobre Cajo Brandon Especificamente Este É Un Caso Que Está Dentro De 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 Te Poder Comentar Que É O Que Los V E Ya Ten Con O Que Se Realiza Sobre La Veracidad Y Los Fundamentos Que Han Generado La Defensión De Los Sus Pues Responsables Por Su Mundo Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Este sí es un caso que estaría violando la responsabilidad del grupo. Gracias. Y a partir de las distintas herramientas que la Comisión Interamericana obtiene, activarlas con su máxima potencialidad para ampliar las capacidades de protección y apoyar a la sociedad nicaragüense. Y, por lo tanto, la Comisión ha creado dos instrumentos, el NECEN y el RIE, cada uno con sus funciones para cumplir con este mandato. Así que nuestra presencia en el país sigue y seguirá estrictamente dentro del marco de nuestro mandato y es muy importante que se compreenda cada vez más cuál es la función de los organismos internacionales en este contexto. Sobre el caso específicamente, yo paso la palabra a los organismos internacionales. Sólo la última información. No, desculpe. El NECEN y el MECEN y el Siguiente ya ha formalizado al Estado la visita a la biblioteca y también a la modelo. Estamos aguardando ahora la respuesta. Así que nosotros seguimos y desligando estas posibilidades de eventuales centros clandestinos de detención. Seguimos recibiendo las denuncias, ustedes pueden seguir enviando la comisión y nosotros vamos a proceder por los canales regulares. Y ya tenemos dos de estos a partir de denuncias recibidas, formalmente solicitadas para que salgan y ahora hasta el final de la semana, dependiendo de la respuesta, realizar estas pedidas visitas de verificación de sus instalaciones. Gracias. Obviamente no las podemos realizar nosotros de manera directa. Nosotros podemos señalar la necesidad, tal como dice el mandato, sugerir pedidas, poner en evidencia, ponerlo con espíritu y así lo haremos en todos los casos. Pero primero tenemos que recibir la información, incluirla con cuidado, con objetividad, ser cuidadosos y profesionales. Y con el tiempo iremos lo posible informando a la sociedad, porque nuestro trabajo va a ser de cara a la sociedad los avances del trabajo. Pero tenemos que ser cuidadosos y tenemos que tener una metodología clara que parta del análisis de la información para objetivos. Entonces estamos esperando que el Estado nos provea esa información. Hoy en la tarde nos vamos a escuchar con las organizaciones víctimas. Y así iremos completando un cuadro de información que nos permita sacar conclusiones. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo quisiera simplemente cerrar y decir que para la Comisión Interamericana la situación de Nicaragua sigue siendo una prioridad. La sola presencia es nuestra, la secretaria ejecutiva, la mía, junto con la secretaria junta. Y hoy el GIEI es una marcha de esa prioridad. En el último mes y medio desde que necesitamos y la hora de nuestra hora hemos estado con el equipo de la Secretaría Ejecutiva haciendo un seguimiento constante y permanente a la situación. Pensamos sobre el reforme recoge de manera muy importante, ¿cierto?, lo que estamos aquí ocurriendo. Y vamos a seguir tomando todas las medidas que están a nuestro alcance de acuerdo a nuestro mandato. Y vamos a tener una presencia permanente a través del NICENIC y también acá al GIEI. Y oportunamente iré muy tomando a través de los comunicados de prensa sin distintas medidas que antes no vamos a tomar. Pero quiero simplemente transmitir que la situación de Nicaragua es una prioridad para la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.